Ay caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Hizo Dios un sárape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las espuelas con lunas y estrellas Y así a mi tierra vistió Ay caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendición sin paz Al caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué bonita, qué linda es Ay caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Dicen que por las noches No más se le iba Puro llorar, puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba Puro tomar Puro aunque el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por él Cómo sufrió por él Que hasta en su muerte la fue llamando Cómo sufrió por él Cómo sufrió por él Encantado Cómo coronar Cucucu En mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Durante esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espere a que regrese la desdichada Cucu 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 Hacer pesos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigue si no cantando canciones Como es el cielito lindo que alegra los corazones Ay, 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 canta en tu llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas mías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatillos Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío Son los dones abajeños del mariachi tapatillos Es la canción mexicana en la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuarto Por ser la más primorosa y alimento en la que se merece Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es enzontre que busca en donde hacer nido Un reilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Es Chinampa que arriesga la piedad En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Es un sol Ponte Nacho y Zarape de Tiavo Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes Con la lluvia Se baña su piel morena Al desatarse las tranzas Sus ojos tristes se quedan Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Baila el sol del tequila y de su valentía Es Chinampa que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol Ponte Nacho y Zarape de Tiavo Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el sol Baila el sol De de seguida y de su valentía Es Chinampa que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol Ponte Nacho y Zarape de Tiavo Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Mientras que las vaquillas son En el tentadero En el tentadero Única y nada más Nada más pa' los toreros Por fuera del redondero Por cierto de piedras hecho Sentado Sentado llora un chiquillo Sentado llora en silencio Con su muletilla enjuga Sus lágrimas de torero Con su muletilla enjuga Sus lágrimas de torero La noche cayó en silencio La luna cuelga, cuelga lo lejos Se empiezan a acomodar Las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales Se ve el chiquillo Que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por precio Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros en los corrales Andan inquietos Un capote en la noche A la luz De la luna quiere torear Silencio Un saludo Un saludo Un saludo De pronto la noche hermosa Ha visto algo y está llorando Palomas 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 blancas Vienen del cielo Vienen bajando Mentiras Si son pañuelos Pañuelos blancos Llenos de llanto Que caen como blanca Escarcha Donde el chiquillo Que agonizado Toro, Toro, asesino Ojalá Y te lleve el diablo Toro, Toro, asesino Ojalá Y te lleve el diablo Silencio 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 Los caporales Están llorando En lo alto de una bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolateraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel tanto la quería Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cena Para llevarla a bailar al cuadre Y si acaso Yo muero en la guerra Y mi cadáver Lo van a sepultar Adelita Adelita Por Dios Te lo ruego Que por mí No vayas a llorar Yo no vayas a llorar Yo no vayas a llorar Yo no vayas a llorar Un domingo en la tarde Torero, se tiró al ruedo para calmar sus ansias de movillero Torero, valiente Despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte La Virgen te cuida, te cubre su manto que es santo mantón de manila Muchacho, te arrimas lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre Torero, la Virgen te cuida, te cubre su manto que es santo mantén Muchacho, te arrimas lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre Torero, la Virgen te cuida, te cubre su manto que es santo mantén El rey de todos los años, querido de las mujeres y apreciado de los hombres Querido de las mujeres y apreciado de los hombres Que de doces, que de tres catastrophic Que de dos es, que de tres es, que de malillas y de haces Sinita, qué mal me fallas, pero tú sabes lo que haces Sinita, qué mal me fallas, pero tú sabes lo que haces ¡Un besito! Palmero, subí a la palma, subí a la palma, palmero Palmero, subí a la palma, subí a la palma, palmero Y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero Y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero Palmero, subí a la palma Este es el maracumbe, el rey de todos los hombres Este es el maracumbe, el rey de todos los hombres Querido de las mujeres, apreciado de los hombres Querido de las mujeres, apreciado de los hombres Este es el maracumbe De tierra alzada joven, de rezar una novena De tierras abajo vengo, de rezar una novena Ahora que vengo, santito, ven, abrázame moreno Este es el maracumbe Este es el maracumbe Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Adelita 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 para llevarla a bailar Mi ciudad es Chinampa En un lago escondido Ese ensontre que busca En donde hacer nido En un lago escondido Reilete que engaña La vista al girar Baila el sol Del tequila Y de su valentía Es Chineta Que arriesga la vida En un lienzo De fiesta y color Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Es un sol Es un sol Ponte Nacho Y Sara Bebeteado Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes Con la lluvia Con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las tranzas Sus ojos tristes Se quedan Mi ciudad Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Que me lanzo a andar Baila el sol Del tequila Y de su valentía Que es jinete Que es jinete Que arriesga la vida En un lienzo De fiesta y color Es un sol Es un sol Con penacho Y Sara Que entre la tropa Era delita La mujer Que el sargento Idolateraba Que además de ser valiente Era bonita Que hasta el mismo Coronel la respetaba Y se oía Que decía Que decía Aquel tanto la quería Y si Adelita Quisiera ser mi novia Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al corte Y si acaso Yo muero En la guerra Y mi cadáver Y mi cadáver Lo van a sepultar Adelita Por Dios Te lo ruego Que por mi No vareas No vareas Al Y ahora Y ahora Y ahora ¡Suscríbete al canal! Un domingo en la tarde se tiró al vuelo para calmar sus ansias de novillero Torero Valiente Despliega el capote sin miedo Sin miedo a la muerte La Virgen te cuida Te cubre su manto que es santo mantón de Manila Muchacho, te arrimas Lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas Torero ¿Quién sabe? Si el precio del triunfo lo paguen Tu vida y tu sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Paloma No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber Amores Paloma Ya no le llores Amores Voy a rendir homenaje A la canción más galana La canción más primorosa Que es la canción mexicana Pa' hacer pesos ya montones No hay como el americano Pa' conquistar corazones No hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigue Si no cantando canciones Como es el cielito lindo Que alegra los corazones Ay, 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 ay Ay, ay, ay Canta Mañanitas Tapatíos Que nos trae mucha alegría Que emociona el cuerpo mío Son los dones Sabajeños Del mariachi Tapatíos Es la canción mexicana En la canción mexicana La canción mexicana Que se me resionó Y se volvió a cantar Amor Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más pa' los toreros Por fuera del redondel Por cierto de piedras hechos Sentado llora un chiquillo Sentado llora en silencio Con su muletilla en jugada Sus lágrimas de torero Con su muletilla en jugada Sus lágrimas de torero La noche cayó en silencio La luna cuelga, cuelga a lo lejos Se empiezan a acomodar Las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales Se ve el chiquillo Que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por presión Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros Los toros y los corrales Andan inquietos Un capote en la noche A la luz No es la vuna La luna Quiere torear Silencio Silencio ¡Gracias! El campo de la noche hermosa Ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas Quieren del cielo, vienen vagando Mentiras si son pañuelos Pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha Donde el chiquillo que ha agonizado Toro, toro, asesino, jala Y te lleva el diablo Toro, toro, asesino, jala Y te lleva el diablo Silencio Los cabrones Están llorando ¡Gracias! Ay, caray, caray Que bonita es mi tierra ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios Un sarape bordado con sol Y del cielo Y del cielo un sombrero Ay, caray, caray ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es! 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 ¡Ay, caray, caray, caray ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por él, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, cantaba Cucurrucucú, cantaba